Hablemos claro, 120 a los 65, se va a mantener, por supuesto que se va a mantener, va a mantener otro programa también, importante, programa Estudiar Sin Hambre, Estudiar Sin Hambre, a la Escuela de Aria Vulnerable, que va a comprar productos nacionales del área, de nuestros productores panameños, no de otro país.